¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí MexiRan, espero que estén muy bien porque esta vez el video que les traigo es una nueva semilla esperando que les guste, que es compatible con lo que viene siendo la TU38, la última actualización de Minecraft. Y pues bueno señores, podemos ver que lo que viene siendo el origen, encontramos mesa, encontramos bosque de abedul, encontramos pantano de este lado, bosque techado y también lo que viene siendo montaña combinada con un poco de nieve. La verdad tiene biomas muy muy buenos señores, podemos encontrar la mayoría de todos los biomas, algo lamentable es que no tiene templos, ni tampoco tiene la isla champiñón, ni tampoco tiene lo que viene siendo el bioma de los picos de hielo, pero ahorita voy a decir su característica de la cual me gustó muchísimo. Aquí vamos a encontrar dos aldeas, esta se podría decir que es la aldea que no se completó y solo podemos encontrar trigo y de este lado podemos encontrar papa, pero del otro lado, del otro extremo vamos a encontrar una aldea que hasta tiene casa del herrero. Señores, bueno aparte de que tiene bioma de la jungla, que ya saben que nos gusta el bioma de la jungla, también aquí podemos encontrar lo que viene siendo el bioma del desierto. Lo que les iba a decir que me gustó de esta semilla es que casi no se desperdicia lo que viene siendo terreno, ya ven que a veces no tenemos tanta suerte al generar lo que vienen siendo semillas y pues estas no salen completamente llenas de agua o la mitad es agua y la otra mitad es tierra y eso a veces si es un poco molesto porque pues aparte de que la semilla se ve fea, a veces no encontramos los biomas que queremos. Pero bueno, en este caso señores, en serio, caminamos unos metros y ya encontramos otro bioma, caminamos un poco y ya estamos encontrando otro bioma y la verdad me gustó mucho esto. Miren, de este lado lo que viene siendo el bioma de la mesa, este se podría decir que es el bioma que más predomina. Siempre, en serio señores, yo no sé por qué tengo esta curiosidad o necedad, pero nunca lo he hecho, la verdad también por mala onda, pero me gustaría vivir así como que hacer algo todo plano en una montaña de mesa y vivir ahí y pues bueno señores, voy a estar dando unas ubicaciones de diamante para que pues tengan el inicio de su aventura de manera un poco fácil. Aquí vamos a poder encontrar tres diamantes, de hecho se ve un poco oscuro, vamos a tener que tomar la poción de visión nocturna. Pero en serio señores, bueno, más que nada esta vendría siendo una semilla un poco cortita, pero bueno, para sus tres diamantes y aparte de uno que otro mineral, la ubicación es X-184Y15Z-81. Aquí van a poder encontrar tres diamantes para que se hagan lo que viene siendo su pico y también les recomiendo que exploren toda esta zona, pero tengan cuidado ya que está llena de lo que viene siendo pues zona de lava. Ahorita vamos a explorar lo que viene siendo la aldea que está acá arribita. Esta se podría decir que es la aldea buena. Aquí sí podemos encontrar los cultivos más importantes, pero les recomiendo que una vez que generan lo que viene siendo la semilla se vayan rápidamente a extraer lo que vienen siendo los ¿cómo se llaman? Los cultivos señores, porque yo no sé qué tienen los aldeanos. Por ejemplo, ahorita ya no me salió lo que viene siendo la... Ahorita ya no me salió lo que viene siendo la zanahoria y hace ratito sí estaba en esta zona señores. En serio, una vez que ustedes generen lo que viene siendo la semilla, vayan rápidamente a esta aldea para que no cambien los cultivos los aldeanos, que se me hace algo extraño. Y pues bueno señores, en este cofre vamos a encontrar dos sillas de montar, un pico de hierro, un casco de hierro, siete bloques de obsidiana. Ya les faltaría poquito para construir lo que viene siendo el portal Alen. Y creo que con los diamantes que les dimos pues ya van a poder, si se equivocan ya van a poder modificar. Vean señores, siempre que caminas, siempre que avanzas vas a poder encontrar lo que vienen siendo unos buenos... Otro bioma, más que nada. Y para las personas que pues están interesadas en buscar diamantes o tener más diamantes, en esta zona tengo ubicadas siete diamantes, pero la verdad sí va a estar un poco molesto el que lo puedan extraer. Ya para esas personas que realmente necesitan el diamante, pues aquí les dejo la ubicación. Sería X-411, Y12, Z-353. Ahí están sus siete diamantes para que tengan un excelente inicio. Y pues señores, el video es muy cortito, en serio. Ya ni siquiera voy a dar la ubicación del portal Alen, ni tampoco la del Inframundo, porque a veces las personas como que no les gusta ese tipo de análisis. Creo que simplemente voy a estar siguiendo dando lo que vienen siendo los biomas. Pero bueno, en este caso me gusta dar diamantes para que lo tengan un poco más fácil, pero igual hay personas que no les gusta que dé ubicaciones de lo que vienen siendo los diamantes. Pero en general, en general se me hace una muy buena semilla. Me gustaría que la compartieras con tus amigos, porque pues bueno, tiene la mayoría de los biomas. Igual es compatible con ahorita la última actualización. Y la semilla es Pokémon GO. Lo voy a estar escribiendo, bueno, lo voy a estar poniendo en lo que viene siendo la descripción del video, porque lo tienen que poner así como que... Bueno, ahí lo voy a estar detallando. Ahorita al final del video también lo voy a explicar. Para que la puedan tener, señores, porque la verdad se me hace una muy buena semilla para lo que viene siendo la TU38. Y bueno, señores, me despido. Soy MexiRN. Ahorita les paso lo que viene siendo la semilla. Así que vamos a ponerla. Bueno, señores, para que puedan tener lo que viene siendo la semilla que acabamos de analizar, deben de escribir la palabra Pokémon GO, pero de la manera siguiente. La primera P es en mayúscula, luego ponen la O, luego ponen la K. Y ya lo que viene siendo la E, tienen que poner la E con acento, pero la que está abajo del número 9. Pokémon. Y de este lado la primera G sería en mayúscula y la O sería en minúscula, señores. Vuelvo a repetir, es Pokémon GO, la primera P es en mayúscula y la E de Pokémon es con acento, pero es la que está abajo de lo que viene siendo el 9. La G de gato es en mayúscula y la O es en minúscula. Así que, señores, dejen like, suscríbanse para más videos como este. Cuídense. Adiós. Bye.